4, 4 años ha necesitado BMW para descapotar a su i8 y crear esta pieza de ingeniería y esta escultura sobre ruedas, capota de lona, 15 segundos para dejarte al descubierto y accionamiento eléctrico. He creado un ranking para que descubras cuáles son los 5 detalles que necesitas para conocer a fondo a este BMW i8 Raster. Y lo primero que quiero enseñaros es justamente lo que diferencia a esta versión Raster de la versión cerrada, la versión Coupé y es este techo, como ya os he dicho, de lona, que se pliega y se despliega eléctricamente en 15 segundos. No es muy grande, como veis, solo ocupa esto y como veis es una lona que tiene una especie de tela vaquera y solo se puede elegir en este color. Y ahora sí, vamos hacia adentro porque quiero enseñaros cuál es el mecanismo. Bueno, y aquí en el interior, ¿dónde encontramos el botón que acciona la capota? Bueno, pues hay que encontrarlo aquí, en esta tapita, tenemos este botón, se acciona y ya empieza todo el mecanismo de descapotado, que como veis es súper sencillo, es rápido, tampoco tiene grandes sofisticaciones, son solo dos partes y enseguida estamos a cielo descubierto. El segundo detalle, las puertas que se abren, como veis, con esta llave, la puesta en el bolsillo, es la típica llave de BMW con la pantalla en la que puedes ver el estatus del coche, pues con esta llave en el bolsillo, pasando la mano por aquí detrás, se abren las puertas. Como veis, la apertura es, al igual que en el coupé, con tipo de tijera. Y os preguntaréis, ¿dónde está la novedad? Pues justamente en todo este sistema de bisagras que BMW ha tenido que variar, que cambiar con respecto a la versión coupé, ya que estamos hablando de un techo no tan rígido, sino un techo de lona. Y detalles que descubrimos al abrir las puertas, por ejemplo, la fibra de carbono, un material con el que está construido, como sabéis, el chasis, completamente en fibra de carbono para reducir el peso y aumentar la rigidez. Veis estos detalles, toda esta puerta está construida en fibra de carbono y esto también se ve, por ejemplo, en detalles, por aquí. Todo esto es fibra de carbono. Y como veis, esta pegatina de aquí deja entrever otro detalle más, que son los neumáticos. Tenemos dos medidas, esta de aquí arriba es la de serie, pero también tenemos la opcional, que es 2,45, 40 sobre llanta 20. Y un último detalle, como veis, el bombín físico está aquí escondido, justamente donde se mete la mano, por si acaso, pues la llave remota no funciona. Me voy hacia adentro para enseñaros más detalles, más cositas de esta puerta del BMW i8 Raster. Como por ejemplo, pues que si cerramos y bajamos la ventanilla, pues esta ventanilla no queda enrasada con la puerta, un detalle que también pasa en la versión Coupé. Y para abrir desde dentro, este botoncito de aquí y con el codo, hay que empujarlo. Y el sistema hidráulico hace el resto. Como veis, es súper sencillo, muy fácil, la puerta no pesa nada, se abre fácilmente. Eso sí, necesitas un hueco bastante amplio con el coche que tienes aparcado al lado. Y vamos con la tercera clave, el sistema de propulsión híbrido, como sabéis, motor de combustión de gasolina y motor eléctrico. El de combustión no varía absolutamente nada con respecto a lo que conocíamos hasta ahora. Es un bloque de gasolina turbo de 3 cilindros con 1,5 litros de capacidad y 231 caballos, pero el eléctrico sí que mejora. Y es que el incremento de capacidad de la batería hace factible esta mejora de potencia en 12 caballos que le permite alcanzar hasta los 143 caballos. En combinación, el i8 Raster ofrece ahora una potencia de 374 caballos. Esta versión descapotable es además tan solo 0,2 segundos más lento que el Coupé en el 0 a 100, mientras que su velocidad máxima sigue siendo de 250 kilómetros por hora. Y he hablado de la mejora de la batería. Esta pasa de los 20 a los 34 amperios hora o lo que es lo mismo de los 7,1 a los 11,6 kilovatios hora. Este aumento de capacidad también le otorga un incremento en el rango de autonomía. Ahora alcanza los 53 kilómetros de autonomía en modo completamente eléctrico, lo que hace que se beneficie de las ventajas que conlleva tener la pegatina azul de cero emisiones. La cuarta clave es el peso y te lo voy contando mientras me pongo en marcha. Como en todas las versiones descapotables de un modelo Coupé, pues los refuerzos que supone el no llevar un techo rígido, pues evidentemente aumentan el peso, además de todos los engranajes, de todos los motores eléctricos que lleva la capota detrás. Pero en este caso, en el caso del BMW i8 Raster, hay que hablar de un aumento de peso no tan extremo y tan solo de 60 kilos, lo cual está muy bien. Bueno, quinta y última clave, la conducción. Si no eres de los puristas que mide cada gramo de peso en tu coche o no estás obsesionado con la rigidez, te diría que no hay nada más placentero que conducir con el filó por montera. Y dicho esto, te informo de que ahora mismo estoy yendo a un ritmo muy normal, muy pausado, muy suave, en modo completamente eléctrico, sin gastar una sola gota de combustible, pero justamente delante se avecinan curvas. Así que lo mejor es pasar la palanca al modo Sport. Se acaban de iluminar en la instrumentación los relojes en rojo y vamos a ver qué tal se porta cuando exprimes el sistema híbrido de este i8 Raster. Bueno, ahora la cosa sí que ha cambiado contundentemente porque la respuesta es mucho más rápida, cualquier insinuación al acelerador enseguida tiene respuesta y la diversión se activa de forma inmediata. Eso sí, el dato del consumo está en las antípodas del dato oficial porque ahora mismo estoy rondando los 10 litros, pero ¿a quién le importa? La diversión está asegurada y eso es justamente lo que estoy buscando ahora. Y me queda hablarte del precio. Son algo más de 160.000 euros. Por esa cifra te llevas a casa un deportivo con mucho dinamismo, pero también con mucha eficiencia gracias a esos 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Su diseño es alucinante, por él no pasan los años y además tienes un puntito extra de exclusividad que te da el que no tenga un rival claro.